Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a Luthier Nav. Mi nombre es Matías. Este es el segundo video, la segunda entrega, en la cual nos vamos a estar dedicando a la historia de uno de los míticos instrumentos creados y diseñados por Gibson, como es la guitarra SG. Desde ya, que les agradezco por haberse suscribido al canal, porque seguramente que ya lo han hecho, y en lo que a nosotros respecta, comencemos con el video. La versión Custom incluye un instrumento de color blanco, sobre el cual se monta hardware de color dorado, un Vibrola, Puente Tionomatic, tres pickups Humbucker y nos encontramos en la pala con un logo que es distinto al de la corona que utilizaba Gibson para el modelo estándar y el logo de la marca y la firma de la marca. En cuanto a la electrónica, la llave de tres posiciones para poder elegir los pickups implican que en la primera posición solamente estaría funcionando el pickup del mástil. En la segunda posición, el micrófono del medio junto al del puente y en la tercera posición funciona de manera exclusiva el pickup del puente. Respecto de el tono y el volumen, continúan siendo del mismo modo. Por un lado nos encontramos con un tono y un volumen dedicado de manera exclusiva a la posición del puente y por otro lado un tono y un volumen que son compartidos por el pickup del medio y el pickup del puente. Es llamativa también la versión custom como lleva una cenefa en la pala complementando a la cenefa que se instala en los diapasones de estos instrumentos. La verdad es que es un instrumento bellísimo. De este modelo también se ofrecían versiones un poco más sencillas y económicas por ende que eran las Junior, TV y Special. Con estas versiones nos vamos a encontrar con micrófonos P90 que en algunos casos son un set de un par y en algunos casos solamente un micrófono. El diapasón no cuenta con un binding. El inlay en estos instrumentos es un punto a diferencia de los inlays que tienen los otros modelos que son mucho más intrincados que son los de corona o trapecio. Clavijas tipo cluson, la marca y el modelo del instrumento se encuentran estampados sobre la propia pala y en el caso de estos instrumentos los puentes son tipo wrap-around. No nos encontramos con puente y cordal sino que allí hay una sola pieza que era un poco el diseño que habían utilizado también para las guitarras Les Paul que ya se venían produciendo en la década anterior por parte de la firma. Aunque también de manera opcional uno podía llegar a adquirir un instrumento que utilizaba un wrap-around pero contaba con selletas individuales para cada una de las cuerdas o una versión de estos tres instrumentos con vibrola. Los precios para la Junior, Junior tres cuartos y TV eran de 142 dólares con 50 céntimos. Para la Special 195 dólares, para la estándar 265 dólares y para la Custom 395 dólares. Ciertamente a medida que íbamos avanzando en el catálogo y en la paleta de opciones de este nuevo instrumento no eran para nada baratos. A partir del año 1962 se empiezan a lanzar algunas versiones de doble mástil de este instrumento aunque esto no es una novedad para Gibson ya que previamente habían estado utilizando este formato con otro instrumento pero con la particularidad de que este instrumento no era de cuerpo sólido sino que era de una caja ahuecada. Es el modelo EMS 1235 del año 1958. La SG de doble mástil cuenta con dos mangos insertados en un cuerpo el cual es ligeramente más grande que el de una guitarra convencional que el de su versión de un solo mástil que más o menos amplía en altura unos 8 a 10 centímetros pero que duplica en peso al instrumento original. El mástil superior es una guitarra de 12 cuerdas el mástil inferior es una guitarra de seis cuerdas. Ambas tienen la misma escala, ambas tienen la misma cantidad de trastes que son 22 los tradicionales dentro de Gibson y nos encontramos con una réplica en lo que es el diapasón superior al diapasón inferior. Eran exactamente lo mismo. También es exactamente lo mismo en el ancho del diapasón. Lo diferencial en cuanto a la electrónica es que además de las posiciones, además de las llaves de tres posiciones para elegir cuál de los pickups está funcionando o una combinación de ambos y el hecho de contar con tono y volumen específicos para cada uno de los pickups nos encontramos con una segunda llave de tres posiciones que permite elegir entre la guitarra de 12 cuerdas, la guitarra de seis cuerdas o que ambas estén funcionando al mismo tiempo. La cantidad de estos instrumentos de doble mástil vendidas fue bastante pequeña porque era un modelo que era solicitado a pedido a la fábrica para luego ser producido. Sin embargo, a pesar de ser una partida tan pequeña de instrumentos producidos, muchas de esas obras que se hicieron con estos instrumentos, el día de hoy siguen siendo veneradas y consideradas piezas maestras. Por ejemplo, nos podemos encontrar con Jimmy Page, de Led Zeppelin, que en la introducción de Stairway to Heaven, en la grabación, utiliza una guitarra acústica de 12 cuerdas como para generar esa característica melódica que conocemos todos seguramente del tema. Bueno, para las versiones en vivo termina incorporando este instrumento como un reemplazo de la versión acústica y es hasta el día de hoy que podemos recordar, si es que vimos en algún momento o en vivo los que tuvieron la oportunidad o grabaciones de recitales, que el momento de Stairway to Heaven está asociado necesariamente a una guitarra de doble mástil SG. También Alexander Sivohinovich, más conocido como Alex Lipson de la banda Rush, utilizaba instrumentos de doble mástil de este estilo. Así que esta es otra banda con la que nos podemos topar con momentos míticos dentro de su show, en los cuales un instrumento de doble mástil hacía su aparición estelar. Otro músico es Don Elder de Eagles, que también para muchísimas canciones utilizan instrumentos de doble mástil, principalmente en Hotel California, que es una de las canciones más conocidas de esta banda. Aunque a él también se lo puede ver en muchos shows, no solamente utilizando una SG de doble mástil, sino también Les Paul de doble mástil. El modelo realmente no fue inmediatamente aceptado por parte de los músicos. En parte, por el hecho de la ruptura con la estética más tradicional y más habitual que ocurría en ese momento para Gibson. Es como una especie de alejamiento de sus raíces. Por otro lado, por el hecho de que a los tradicionalistas del jazz, el salirse de ciertas estéticas no es algo que les suele agradar demasiado. Y en tercer lugar, por el costo. El precio de este instrumento no era algo accesible y económico en sus versiones más elevadas, por lo cual el acceso al público en general estaba ciertamente restringido y limitado. Sin embargo, podemos encontrar en Sister Rosetta Tharp a una Early Adopter, a una persona que adoptó de manera muy inicial este modelo y lo utilizó casi como un emblema de las nuevas generaciones. El modelo que ella utilizaba era una Les Paul Custom, Les Paul SG Custom de tres pickups de color blanco. Esta cantante de gospel y precursora del rock and roll es una guitarrista, además, a la cual le podemos atribuir un título bastante particular. A pesar de que se la conoce como Sister, probablemente le podamos decir que ella es la madre del rock and roll. Influyó a muchísimos músicos, como pueden ser Jerry Lee, Chuck Berry, Elvis Presley, Johnny Cash. Así que realmente, si tenemos que ver el germen de donde nace el rock and roll, probablemente nos encontremos con Sister Rosetta Tharp en la investigación. Para el año 1963, ya el contrato entre Les Paul y Gibson había finiquitado, por lo cual no podían continuar utilizando el nombre del músico. Es por esto que se llega a un acuerdo tácito por el cual no se iba a utilizar su nombre en las guitarras SG, pero se iba a continuar utilizando su nombre para el modelo Les Paul que Gibson ya venía fabricando desde hacía muchos años. En parte porque esto, si se incorporaba a la guitarra nueva con su nombre, se iba a continuar generando regalías y royalties en medio de la situación del litigio que estaba teniendo junto a Mary Ford por el divorcio. Pero, por el otro lado, porque Les Paul no estaba conforme y no había dado el visto bueno respecto de este nuevo diseño que había realizado y lanzado Gibson. Encontraba que el hecho de que los mástiles sean tan delgados y se flexibilicen demasiado al momento de estar ejecutando, era algo que no resultaba fiel a la afinación. Y por el otro lado, el hecho de que la unión entre mástil y cuerpo sea tan endeble y se rompa tan habitualmente, hacía que no sea un instrumento el cual un músico realmente de su talla quiera sacar a girar por el país como lo hacía habitualmente. Es por esto que el nombre deja de ser Les Paul y pasa así ya a conocerse como lo conocemos hoy en día que es SG, que viene de Solid Guitar o Guitarra Sólida. Otra de las objeciones que había presentado Les Paul respecto de la guitarra SG era el hecho de que lo puntiagudo del cuerno inferior hacía que sus muñecas se golpeen contra esta parte del instrumento al momento de estar yendo hacia la zona aguda para ejecutar. Así que lo volvía por uno u otro motivo un instrumento incómodo que, a pesar de que su cara había aparecido al momento de la publicidad inicial del instrumento, no tenía ganas de tener absolutamente nada que ver con este diseño en particular. A Gibson realmente tampoco le servía demasiado la situación incómoda mediática en la que se encontraba Les Paul con su esposa en el medio de ese divorcio por lo cual ninguno de los dos estaba teniendo muchas ganas de continuar este vínculo. El vínculo de todos modos iba a continuar porque la guitarra Les Paul tradicional de Gibson continuaría con el nombre del músico. El royalty en ese momento, como acuerdo al que se había llegado, no escrito pero sí de palabra, ya que Ted McCarthy y Les Paul eran amigos íntimos, fue el hecho de que por cada instrumento vendido con su nombre se le iba a estar dando un dólar. En 1966, el encastre tipo caja y espiga o mortise and tenon en inglés, que es el que se da entre el cuerpo y el mástil, fue el más sólido de todos los que se habían construido hasta ese momento. Era la cantidad justa de superposición de masa y de cola que se estaba utilizando como para poder generar allí una unión lo suficientemente rígida como para que este instrumento sea algo fiable y que no tenga esas endeblezas habituales de las SGE que se produjeron hasta ese año. Sin embargo, es de remarcar el hecho de que, a pesar de que se corrigió este aspecto en particular, la endebleza y la debilidad en el ángulo de la unión de la pala con el mástil del cuerpo continuaba siendo un inconveniente. Esto es una tradición heredada por Gibson, ya sea en su modelo Les Paul, como en su modelo SG, como en los modelos electroacústicos o acústicos. El hecho de que el espacio en las cejillas sea cada vez más reducido, pasando de instrumentos acústicos a instrumentos eléctricos, que los mástiles tiendan a ser cada vez más delgados y que en esa zona en particular de unión entre dos piezas con un ángulo bastante marcado se haga una caladura para poner el tensor, hace que la superficie de contacto entre la madera que compone la pala y la madera que compone el mástil sea bastante pequeña y que, ante golpes o distintas manipulaciones que puedan llegar a generarse de manera descuidada, esta ruptura se pueda generar. A veces, inclusive, de manera espontánea en algunos instrumentos. Es bastante extraño, sin embargo, tiene más que ver con la tensión de las cuerdas y cambios muy radicales de temperatura. Esto es algo que hereda el instrumento como una cuestión de karma de la empresa Gibson en su modo de construcción, pero logra en ese año en particular corregir la dificultad que estaban teniendo, por lo menos en la unión cuerpo y mástil. La guitarra SG durante muchísimos años se construía con una caladura, con una pileta enorme en la zona de los pickups. Lo que se hacía era a todos los cuerpos, o a la gran mayoría de los cuerpos hacerles caladuras como para poder alojar tres pickups. De este modo, con el mecanizado de un mismo cuerpo podían cubrir toda la paleta de opciones de SG que estaban entregando en ese momento y a los agujeros sobrantes cubrirlos con el pickquart que iba a cubrir todo el frente del instrumento. Lo cual deriva también en otro elemento que viene a alivianar un poco más al instrumento. Esto es algo que suma, o en realidad resta, al peso final de la guitarra. George Harrison de los Beatles es alguien que incorpora, a pesar de haber sido un usuario férreo de Gretsch durante muchos años, una SG dentro de su arsenal musical. Lo podemos encontrar a partir del año 1966 con una SG que utilizó en la grabación de Revolver y también aparece en videos como Paperback Writer y Lady Madonna. Eric Clapton, luego del robo de su Les Paul Sunburns, que, dicho sea de paso como dato de color, hace no mucho tiempo atrás, yo hubo una masa en una entrevista, comenta que él sabe dónde está este instrumento de Eric Clapton. No quién se lo robó, pero sí a manos de quién ha llegado. Sin embargo, no revela ni el nombre ni el apellido y prefiere no hacerlo público a esto, pero dice que él puede rastrear a ese instrumento perdido de Clapton en la actualidad en las manos de otro músico. Al margen de esto, Eric Clapton a su Les Paul la pierde en un robo que le hicieron de este instrumento y incorpora, luego de esa pérdida, una guitarra SG dentro de su catálogo de opciones para tocar. Este instrumento lo utiliza junto a la formación de Cream. De hecho, a esta guitarra le hace una pequeña modificación, primeramente cambiándole las clavijas, removiendo las clavijas tipo Kluson y poniendo unas clavijas Grover, y por otro lado también la manda a pintar por un colectivo artístico holandés conocido como The Fool. En conjunto se pintó también el Fender Bass 6 de Jack Bruce y la batería de Ginger Baker. Los Doors también contaban con Robby Krieger que había incorporado a la SG como su instrumento y aparece en diversos shows y en muchas grabaciones utilizando esta mítica guitarra. Al igual que Jimi Hendrix que también utilizó una SG custom blanca diestra con tres pickups. Esta era una guitarra del año 1968. Sin embargo, no es el instrumento con el que uno habitualmente terminaría relacionando a Hendrix ya que no la utilizó durante mucho tiempo. Santana utilizó una SG Special en el Festival de Woodstock, en donde prácticamente podemos encontrar a la SG en cada una de las formaciones. Era en ese momento un instrumento que ya se había estado popularizando muchísimo. Luego pasa a utilizar una Les Paul durante muchos años hasta que finalmente termina adoptando a la mítica PRS que es la que termina siendo su instrumento más emblemático probablemente. Pete Township de los Who también utilizaba muchas SG. El hecho de que él utilice muchas SG tiene que ver justamente con el trato que le daba a los instrumentos. En los shows en vivo tendía a agarrarlos y reventarlos contra el piso o golpearlos contra los amplificadores. Por lo cual muchas de las SG se terminan rompiendo durante el uso de las presentaciones en vivo. Algo que a él le gustaba de los instrumentos y principalmente de las primeras tandas de los instrumentos era que los mástiles eran tan tan finos que los podía doblar con las manos y utilizar esto como un recurso musical. Lo utilizaba como una técnica y como una herramienta en el momento de su ejecución. Así que no lo encontraba como una contrariedad. Y cada una de las veces que tenía que reemplazar la SG por roturas y demás terminaba buscando alguna de las primeras ediciones que Gibson había construido. En el año 1966 Ted McCarthy, director de Gibson, deja la compañía. Y luego pasa a haber una seguidilla de personas que se ponen al frente de la firma. Esto deriva en el ingreso de lo que se denomina como la era Norlin. Norlin es un grupo económico que termina comprando a Gibson e incorporando a Gibson dentro del conglomerado de empresas con las que contaban en ese momento. Esto sería un proceso bastante similar y análogo al que Leo Fender atravesaría en el momento de la venta a CBS de la compañía. Termina siendo la incorporación de una firma con una tradición a un conglomerado que está más interesado en generar un margen de ganancia muy alto. Lo cual deriva en cierto descuido en la calidad de la producción y esto termina siendo mella en la tradición de la empresa. Aunque en muchos casos también hay algunos intentos y hay algunos aciertos. El año 1971 es un año sumamente convulsionado y revolucionado para el catálogo de Gibson y en particular para el modelo SG. En ese año se comienza a manufacturar de manera completamente distinta a los pickups y el chasis que recubre a los mismos empieza a tener la inscripción del nombre de la marca. Por otro lado la SG Standard y la SG Special pasan a cambiar su nombre a SG Deluxe y SG Pro. A estos instrumentos se les hacen varias modificaciones como puede ser el hecho de incorporar un control plate de manera frontal sobre el cual se van a estar montando todas las piezas de la electrónica por fuera de los pickups. Este era un modo de simplificar el proceso de armado y de producción en la línea de montaje del instrumento que facilitaba inclusive también el ruteado. Ya que implicaba que no era necesario hacer la cavidad por la parte posterior y solamente se hacían cavidades en la parte frontal de la tapa del instrumento. Se le hicieron cambios al puente, se incluyó un Bixby también que se ofrecía de manera opcional en el instrumento, un Bixby tipo B3. Se modificó el ángulo de inserción del mástil respecto al cuerpo llevándolo a cero. Se cambiaron los inlays del instrumento. Al mástil se lo comenzó a realizar y producir en tres piezas de caoba y ya no más en una pieza como era originalmente. Sin embargo, todas estas modificaciones y todas estas rectificaciones respecto del proceso de construcción y montaje del instrumento se sostienen solamente durante este año. Sin embargo, en el año 1977 la guitarra SG Special deja de producirse y solamente se está fabricando a partir de ese año en adelante la SG Standard y la SG Custom. En el año 1969 se produce un hito en la historia de la música que es sumamente relevante, por lo menos para ciertos géneros musicales. Black Sabbath en su primera formación está grabando su disco homónimo, su primer disco. Tommy Iommi utilizaba un Stratocaster que en ese momento empezó a presentar dificultades en los pickups, en los micrófonos. Por lo cual solicitó y pidió un segundo instrumento, un instrumento de backup para la grabación que tendría lugar en los próximos dos días. Por lo cual no estaban contando con mucho tiempo como para hacer pruebas y modificar instrumentos. Recibe una SG sin haber tocado previamente este modelo. Lo pide a Drede, sin embargo no tenía experiencia previa con esta guitarra. Y la utiliza para la grabación íntegra del disco. Todas las guitarras están hechas con la SG que recibió en ese momento. Desde ese momento en adelante se volvió un fanático de este modelo en particular. Esa que había utilizado inicialmente fue una SG Special. Sin embargo más adelante lo podemos encontrar con una SG Custom de color blanco en algunas oportunidades. Años más tarde a esta Special un Luthier le termina haciendo un cambio de puente y de pickups. Poniendo unos pickups Custom que había elegido para ese instrumento. Y a esta guitarra se la termina conociendo como Monkey. Justamente por el hecho del sticker que le termina pegando Tommy Iommi en el frente al instrumento. Este mismo Luthier le termina fabricando otros instrumentos a Iommi con las características propias de una guitarra SG. Sin embargo modificando algunas cuestiones que le eran de interés. Como por ejemplo el hecho de contar con 24 en vez de 22 trastes. Y el utilizar las cruces como inlays que era algo que a él le terminaba gustando mucho. Una de estas dos guitarras es la conocida como Old Boy. Es esta SG negra que utilizó hasta hace muchos años atrás. Termina siendo que del sonido de Black Sabbath siempre fue la base una SG. Pero no necesariamente el sonido de Black Sabbath ha sido siempre el de Gibson. Frank Zappa también tiene una historia muy parecida a la de Clapton en su relación con las guitarras SG. Llega a ellas luego de que una Les Paul suya haya sido robada. Nos podemos encontrar en la historia de Zappa con lo que suponemos varias SG. Sin embargo es muy difícil determinar en Zappa acerca del trazado y el recorrido de sus instrumentos. Es alguien que se lo ve frecuentemente cambiando de instrumentos. Pero también era alguien que experimentaba muchísimo. Por lo cual se las pasaba modificándolos. Haciéndole cambios de pickwords, cambios de micrófonos, cambios de colores. Haciéndole modificaciones en la electrónica. Era alguien muy ecléctico respecto de su búsqueda sonora. Por lo cual estaba en constante cambio y modificación. Sin embargo nos podemos encontrar con una guitarra en particular que es bastante conocida. Se la conoce bajo el nombre de Roxy por el hecho de haber estado en la tapa del disco Roxy and Elsewhere. Esta es una guitarra SG a la cual se le había cambiado los micrófonos, los pickups. Teniendo unos sin el chasis metálico a la vista. Y que le había puesto un par de switch. Uno de ellos era para poder hacer un tap coil y poder utilizar solo una de las dos bobinas que cuenta cada uno de los handbuckers. Y en la otra llave, el otro switch, era para poner en y fuera de fase a ambos micrófonos. En el año 1975 Gibson lanza una nueva reedición de sus instrumentos de tres mangos SG. Con la particularidad de que eran instrumentos de tres piezas laminadas de maple en sus mástiles. En los colores disponibles blanco, sunburned y nogal. Estos eran pedidos custom. Por lo cual el músico tenía que hacer el pedido a la fábrica para que luego se produzca su instrumento. Sin embargo, seguramente la historia de la música y la historia del rock en particular. No serían la misma sin que llegue Angus Young con una SG colgando del hombro y haciendo desastres arriba y abajo de los escenarios. Esta es una guitarra que le llega a él en su adolescencia. Probablemente es una 70 o 71. Por el tipo de pickboard es que podemos más o menos datar la fecha de producción de este instrumento. A esta se la va a conocer como SG-1 y es el instrumento que lo va a acompañar a lo largo y ancho de toda su carrera. Era una SG standard con un vibrola doble handbucker y una voluta en la parte trasera de la unión entre la pala y el mástil. Y, como les decía, un pickboard de un tamaño bastante grande y voluminoso que era propio de ese año en particular de las SG. Luego llega la segunda SG, SG-2, que es con la que graba Highway to Hell luego de que a SG-1 le haya hecho una cantidad de kilómetros de ruta increíbles y la termina jubilando o por lo menos la termina dejando a un costado por un tiempo. Esta es otra SG que podemos datar más o menos a principios de los 70 por el tamaño del pickboard. SG-3 era una segunda SG que llevaba Angus a los shows como un backup, como una reserva. Era una custom de color negro, también de principios de los 70. Sin embargo, a esta custom se le realizó una modificación ya que se le quitó el micrófono del medio. No olvidemos que las custom venían con tres pickups en esa época y se le puso un nuevo pickboard como para poder tapar el agujero que quedaba allí libre. Es el mismo Luthier de Tommy Iommi el que le hace un diapasón nuevo a la SG-1, que es el diapasón que cuenta con los inlays de rayo, tal característica de Angus. Luego de que se hace esta modificación, vuelve SG-1 a la primer plana y es el instrumento principal que utiliza en todos los shows a posteriori. Según comenta Angus, ha tenido en su haber más de 500 SG, así que ha probado unas cuantas. Sin embargo, cada vez que prueba una nueva, vuelve a su SG-1 que es su primer amor y que no la cambiaría por absolutamente nada en el mundo. En 1975 se produce la transición entre Calamazoo, la fábrica de Calamazoo y la fábrica de Nashville, que había incorporado Gibson como planta y nave de producción para la gran mayoría de sus instrumentos eléctricos. Y allí hace la tirada bastante pequeña, muy corta en número y duración de la producción de dos modelos en particular. Uno es conocido como DSG o LA-SG. Es un instrumento hecho íntegramente en nogal, un diapasón de ébano. Y la particularidad de que la cara visible de la pala es de un color satín. Y por otro lado, un segundo modelo que es SG-Active, que es una SG que incorpora un circuito activo que lleva una batería de 9 volt y permitía tener una ecualización activa de agudos y de graves, así como un boost de volumen. En el año 1987 se lanza una reedición por parte de Gibson de las primeras guitarras SG. Específicamente se lanza una reedición de los modelos del año 1962. Dado que no conservaban ni especímenes de esta fecha, ni los planos originales con los cuales se había construido el instrumento, ni tampoco la maquinaria con la que se había hecho, lo que tuvieron que hacer es un proceso de ingeniería inversa con la propia fabricación de Gibson. Tuvieron que recuperar algunos modelos anteriores, hacerle estudios de las medidas y de la forma en que se había construido, para poder replicar la producción nuevamente. Esto es algo muy parecido con el proceso que realiza Fender en su momento, intentando realizar reediciones de sus modelos originales. Gibson de hecho ya había hecho esto previamente con su modelo insignia de guitarras que es la Les Paul. A la SG Standard, que se comercializa a partir de este año, se la replicó casi en su totalidad de manera perfecta, exceptuando por el hecho de que no se incorporó el Vibrola y se utilizó el modelo con un puente y cordal. Al año siguiente, en el año 1988, se lanza una reedición de la versión SG Custom de 1962 con las especificaciones correctas y precisas. En el año 2011, la SG Custom deja de estar dentro del catálogo regular de Gibson y pasa a ser un instrumento que se puede obtener solamente a pedido a través del departamento de Custom Shop, lo cual claramente adiciona un costo increíble a cada una de las piezas de la producción desde ese momento en adelante. De las míticas SG utilizadas por distintos músicos, se relanzaron versiones Signature, como por ejemplo la de Tommy Iommi, la de Doble Mango de Jimmy Page, la de Dickie Bates, la de Frank Zappa Roxy, la de Angus Young, la de Don Elder, la de Brian Ray... Infinidad de modelos. La realidad es que este ha sido un modelo altamente exitoso. Y muchas veces se lo suele pensar como la hermana menor en términos de calidad o de cualidad respecto de la guitarra Les Paul. Y en realidad puede ser la hermana menor por una cuestión de edad, pero no de calidad, de diseño, ni siquiera de versatilidad. Son dos instrumentos con audios completamente distintos que van a lugares súper diferentes en la mezcla y que van a lugares muy distintos también de los músicos que suelen elegir u optar entre uno y otro instrumento. De hecho, hay una particularidad. Cuando uno creería y asociaría a Gibson con el modelo Les Paul como su modelo insignia, nos sorprendemos con el hecho de que la SG es el instrumento que más se vendió por parte de Gibson dentro de los instrumentos eléctricos. Y hasta aquí la segunda parte de esta saga dedicada a la historia y a la evolución del modelo de SG. Espero que les resulte interesante ambos videos y por sobre todas las cosas que hayan podido aprender mucho acerca de este increíble instrumento. En lo que a nosotros respecta, nos estaremos viendo en un próximo video. Que sigan muy bien. Chau chau.